Bueno, pues golpe a golpe hablamos con nuestro amigo compañero de Golfcars de la Aceleración de Gol de Madrid, de doble bogey, porque este también es un hombre orquesta. Javier Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Madre mía, aún me lo has dicho, me he asustado de mí mismo, pero bueno, bien, bien. Bueno, hombre. Oye, Javi, un sábado muy especial, después de la primera jornada tan mala de Gonzalo Fernández Castaño, entre comillas. Fíjate, el mejor español, décimo quinto, y con todo el fin de semana por delante. Está el oso bogey muy contento, me parece a mí. Tenía el de los dedos cruzados desde el primer día y parece que le ha dado buena suerte a Gonzalo. Bueno, la verdad es que los 75 del primer día yo creo que no era el reflejo para nada del juego del madrileño. Ayer ya volvimos a encontrarnos con ese Gonzalo que todos conocemos y la verdad es que hizo todo un vueltón para pasar su tercer corte. Tres apariciones, tres cortes pasados. Pues bueno, la verdad es que es una satisfacción ver que tenemos a este pedazo de jugadores entre los mejores del mundo. Y que, bueno, pues va a dar mucho que hablar en el circuito americano con total seguridad. Bueno, de momento ya está dando que hablar, ¿no? Con esas declaraciones de las que hablábamos anoche. Sí, sí. Ahora lo importante es que dé que hablar gracias a su juego. Y desde luego, pues bueno, pues durante este puesto número 15 del Masters, bueno, pues ya dice mucho de él. Dos jornadas por delante y bueno, pues todo por decidir. Anda, que si ganara el Máster de Augusta, igual salía Nick Faldo allí a decirle algo. ¿Tú o no? ¿No crees? Bueno, yo creo que si sale, cuando se ponga la chaqueta se irá a hablar con él directamente, yo creo. Sí, sí. Nada, pero yo creo que, hombre, es muy pronto para hablar de que Gonzalo pueda ganar este Máster de Augusta, al menos sí que es cierto que es un jugador que, bueno, pues que tenemos que empezar a pensar en él para verle con un mayor en los próximos años. Pero es que hace tres verdis y se pone tercero, ¿eh? Sí, 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 por eso te iba a decir. Pero bueno, ya sabes que Augusta lo que tiene es que, bueno, pues todo está por decidir y aquí tenés favoritos casi casi que esperar hasta el 871 para echar las apuestas. Sí, es verdad, es verdad, es verdad que la cosa está complicada, pero vamos a seguir y estáis siguiendo. Además, tenéis ahí a un hombre de la Federación de Madrid metido en el nido de Gonzalo, prácticamente, ¿no? Sí, 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 tenemos ahí metido entonces absolutamente todo el calor de correr, efectivamente está allí viendo el Máster de Augusta, siguiéndolo muy de cerca, porque ya sabes que le une una relación muy especial con Gonzalo Fernández Castaño y seguro que está disfrutando mucho, sobre todo después de la jornada de ayer. Bueno, Javi, el otro día me pedías tú que te diera mi favorito para el Máster de Augusta. Sí. Yo te doy ventaja a ti y te lo digo ya y te lo pregunto el sábado, ¿eh? Bueno, fíjate, yo por dos razones, te voy a decir la razón y es la que me diste tú ayer, por el morbo de verle ponerse la chaqueta solo, pero creo que Adam Scott verdaderamente tiene capacidad para jugar. Mi favorito en Augusta habitualmente suele ser Phil Mickelson, creo que es un jugador capaz de lo mejor y de lo peor, lo que pasa es que lo peor de él ya ha salido el otro primer día, con lo cual va a estar complicado, pero desde luego yo siempre he visto las apuestas con Phil Mickelson y luego, desde luego, este año me gustaba mucho Adam Scott, aunque fíjate, Boba Watson la que está liando. Bueno, vamos a ver, porque están ahí todos con un clásico como Tomás Bion, ya ha pasado el corte Miguel Ángel Jiménez, José María Lázaro, en fin, muchas cosas. Esta semana que entra, Javi, no hay torneo del circuito de Madrid de profesionales. No, esta próxima semana no, ya sabes que entramos en Semana Santa, es quizá la única semana más tranquila de la Federación de Golfs de Madrid y no hay circuito de profesionales, habrá que esperar todavía un par de semanitas para que vuelva la actividad y pasa un poco lo mismo con todos los torneos, esta semana se baja el ritmo, lógicamente la gente quiere hacer vacaciones también y eso hay que respetarlo, así es que tenemos una semana más tranquila, aunque sin duda habrá noticias. Bueno, Javi, pues aquí las vamos a contar, te esperamos el martes y a ver si tenemos suerte todos y Gonzalo Fernández Castaño, que ya está haciendo un buen máster, pues termina lo más alto posible, aquí lo vamos a contar. Gracias, Javi, un abrazo muy fuerte, buenos días. Pues ya nos hacía, hasta luego. Hasta luego, seguimos, nos vamos hasta el Encín, el Olivar y Colmenar Viejo con Desprosa.